Sí, sí, verdaderamente destacar a la organización, en este caso, la organización que tiene esta pesca de la oa, esta fiesta nacional que tiene la ciudad de Concordia, porque también se ha visto a través del calendario turístico que tiene la ciudad, recordemos que en ediciones anteriores era en el mes de febrero y ahora se corrió para el mes de marzo para tener su momento, así que, bueno, vienen más de 130 embarcaciones a la ciudad de Concordia, vienen más de 150 inscriptos en kayak, bueno, eso habla de que vamos a tener familias que acompañan también y eso va a ser muy importante para el desarrollo turístico de la ciudad en una fecha que justo calza en un feriado, en el feriado del 24, así que esto suma un montón, sería una previa, una antesala de lo que va a ser Semana Santa, que viene muy bien en la ciudad de Concordia y creemos que vamos a tener casi una ciudad colmada como fue en el feriado carnaval. La verdad, más que importante, porque son 30 años interrumpidos la fiesta de la boga con todo lo que significa, ¿no? Y bueno, el compromiso tanto de Enrique a través de la Intendencia como de Gustavo Bordé de potenciar este tipo de fiestas que año a año las fiestas populares vienen creciendo y más esta. Y por otro lado, la alegría de ser unos bendecidos en tener un río como el que tenemos, una ciudad a la ver el río que tiene unas flores de la fama autóctona que sigue preservando su diversidad, ¿no? Totalmente, no solo para cuidar, sino para seguir potenciándolos. Y aquí hay un gran trabajo también de toda la comisión, que por un lado cuida el recurso, genera conciencia colectiva, también una atinada decisión de postergar la fecha para no hacerla conseguir con los carnavales. Y bueno, y después una fiesta que convoca, potencia, que genera alternativas, que da trabajo, que atrae el turismo y que bueno, todos los que vienen se van contentos y de eso se trata, de hacer amigos, de acompañar y que año a año lo vayan comentando para que cada vez más gente nos visite.